Buenas nuevamente estamos de regreso para continuar la segunda ronda del torneo de Overwatch de MassMobile Gamer League. Ya concursaron los Golden Frogs y Cyclone Ninjas donde Cyclone Ninjas logró una muy buena victoria en esta primera ronda. Ahora les toca al equipo de Imperium Perfect contra Kong Esports. Vamos a ver entonces si ya los equipos están totalmente seteados. Mientras tanto el staff me confirma. Vamos a estar viendo a los concursantes del día de hoy que estarán compitiendo por la primera etapa de grupos. Básicamente la primera ronda el primer domingo de estos siete que estaremos concursando viendo estos ocho equipos jugar para sacar el puntaje que necesitan para clasificar en la semifinal que se va a estar realizando en Atlapa en el evento de Comic-Con donde estaremos viendo a los últimos concursantes participando por el gran premio que estará patrocinando MassMobile Gamer League. Ahorita mismo nos encontramos con el resto de los concursantes aquí también en Meltdown que están esperando por su turno que son Rough Spirits contra Attack of Darts dentro de una hora y Mallorcas contra Conquest Gaming que son los últimos concursantes de este último de este primer primera ronda del torneo. Entonces vamos a ver si ya todos los concursantes están dentro del lobby. No, todavía no. Están terminando de setear algunos últimos detalles. Mientras tanto vamos a verificar a los concursantes que estarán participando dentro del equipo. Dentro de cada equipo hay obviamente seis concursantes, seis participantes de lo cual uno es el capitán y es el que desarrolla básicamente la estrategia con la que van a utilizar. Dentro de Kong Esports tenemos a Jacer que es el tanque principal y capitán. No res, no heal que es básicamente un DPS que es el que ayuda a hacer el daño dentro del equipo. Guardian Mad, esta chica también está concursando dentro de este equipo siendo otro tanque. Cubic siendo la Ana y básicamente el resto de los concursantes. Pero ya me confirman que acaban de entrar a el mapa. Vamos a estar concursando en el nuevo mapa de Overwatch Blizzard World, que es un mapa nuevo que se ha que se creó hace poco y vamos a estar viendo entonces cómo se desarrollan los equipos. El equipo defensor, el primer equipo defendiendo es el equipo Imperium Perfect, mientras que el equipo de Kong, el equipo rojo, va a estar en la ofensiva en este mapa. Ya estamos a punto de empezar, estamos ya a dos segundos de lanzar. Recuerden que estamos en un mapa de híbrido donde lo primero que hay que hacer es capturar el primer punto para luego empujar el payload hasta el final del mapa. Dicho esto, el equipo atacante tendrá que ir a el punto donde estamos viendo ahorita mismo, donde se va a liberar el payload o la carga que se va a transportar mientras el equipo esté cerca de la carga. Y una vez ya liberen este payload, tiene que llevarlo hasta el final. Mientras que el equipo azul tiene que defender a toda costa y no permitirle ni darle chance al equipo ofensivo en este mapa. Estamos ya a cinco segundos de comenzar. Mientras tanto, entonces hacemos una invitación a uno de los jugadores del equipo de Cyclone Ninjas, Robonomi. Robonomi, ¿cómo fue esa gran victoria que tuvieron en el mapa pasado? Hermano, no lo podíamos creer. En el último mapa estábamos tan dominantes en comparación con los mapas anteriores, que todo el mundo estaba como en este estado de, no sé, como de felicidad, que no sabíamos, o sea, simplemente estábamos jugando tan bien que no podíamos, o sea, todo nos salió, hoy todo nos salió. Sí, así mismo, como tú dices, el VAR estaba emocionado, así como ahorita están emocionados de ver cómo el equipo de Kong está en la captura del primer punto. Parece que no quiere permitir que el equipo de Kong, o sea, el equipo de Imperium Perfect no quiere perder ese primer punto, pero va a haber una pequeña pausa, hay un problema técnico. Vamos a entrar a una pequeña pausa, una breve pausa, porque están terminando de... parece que hay un problema técnico en una de las máquinas. Así que, mientras tanto, vamos a ir a... a la pantalla de los concursantes. Les recordamos que hoy está participando, ya participó Golden Frogs contra Cyclone Ninja, tuvimos la participación de... participación de Robonomi, que es uno de los concursantes del equipo de Cyclone Ninja, y ahora estamos viendo a Imperium Perfect contra Kong Esports. Mientras tanto, están resolviendo un tema técnico. Vamos a ver qué sucede. Hay una pequeña y breve pausa para arreglar cualquier tema que esté sucediendo en la máquina que están tratando de arreglar. Y mientras tanto, regresamos con ustedes. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Señoras y señores, parece que el problema técnico ya ha sido resuelto, así que estamos a punto de reanudar la partida. Parece que solamente estamos esperando la respuesta de los concursantes. Parece que el problema técnico era el Maus, que no estaba recibiendo señal. Pero ya estamos a punto de empezar. En tres segundos se reanuda la partida. Mientras tanto, quedamos en que el equipo de Kong Esports había abierto el lugar donde se encontraba el payload, y ahora lo va a empezar a empujar. Mientras tanto, el equipo de Imperium Perfect tiene que defender a toda costa y evitar que el equipo de Kong lleve ese payload hasta el último checkpoint. Pero mientras tanto, entonces empieza el equipo de Kong, un equipo agresivo que solamente va del todo por el todo, empieza a empujar al equipo de Imperium Perfect de vuelta a su respawn. Esta es una estrategia muy común entre los jugadores de la liga profesional. Aprovechar el momento de descontrol y separación que hay entre el equipo contrario, eliminarlos y incrementar su tiempo en el respawn y no participar tanto tiempo en el juego. Pero mientras tanto, vemos que ya Kong Esports está aprovechando el tiempo para empujar ese payload. Utilizan un graviton, agrupan a todo el mundo en un solo área y empiezan a eliminarlo poco a poco. Sin embargo, Imperium Perfect responde con un ultimate de Hanzo, utilizando a Twin Dragons, eliminando al main tank del equipo de Kong. No le queda otra al equipo contrario, reagruparse y echar para atrás. Seguimos aquí en el contesting, aquí en el evento de Kong contra Imperium Perfect, que se está desarrollando en Blizzard World. Parece que los equipos se están reagrupando para poder seguir empujando el payload. Ya seguimos aquí adelante viendo cómo el equipo de Imperium Perfect se reagrupa para evitar que el equipo de Kong siga empujando ese payload. Sin embargo, tenemos al equipo de Kong que no se niega. Se niega a echar para atrás y empieza a hackear al equipo contrario, tratando de eliminar poco a poco al equipo. El equipo sigue la apertura y la casa se sigue pintando de rojo. Casi todo el equipo de Imperium Perfect está siendo enviado al respawn a diesta y siniestra, no dándole oportunidad del tema ni seguir en el juego. Ya estamos básicamente a unos metros. Estamos casi que a... ¿cuántos? Casi unos 50 metros cerca del último punto. Y ahí parece que el equipo de Kong está yendo al todo por el todo para la captura del primer mapa, la primera ronda. Siguen adelante, parece que están tratando de embestir, pero le salió el juego al revés. Acaban de llevarse al tanque principal del equipo de Imperium Perfect a la pared y sigue los trades. Parece que ahora le toca la vuelta a Imperium Perfect, que empieza a eliminar poco a poco al equipo de Kong, pero el payload está ya muy cerca de ser capturado. Así que vamos a ver qué depara para el equipo de Imperium Perfect. Logrará defender y evitar que Kong lleve ese payload al punto final. O Kong, con su agresiva ofensiva, va a capturar la primera ronda. Empieza el choque entre ambos equipos en esta última ronda en el mapa. Vamos a ver entonces. Sigue... ¡Uy! ¡Qué buen chatter del main tank del equipo de Kong! Y empiezan a barrer con ellos en el piso, eliminándolos a todos. Solamente quedan dos personas con vida. Una sola persona. Y el payload se sigue moviendo. Está ya cerca. Están a punto de capturar. Vamos a ver cómo pronto sigue aquí el respawn. Parece que están eliminando. No dejan a salir al equipo Imperium Perfect, dándole la primera ronda al equipo de Kong. Entonces vamos a ver el marcador actual. Vamos tres puntos a cero. Con un tiempo de tres minutos y cincuenta y tres segundos de sobra. Entonces ahora le toca al equipo de Imperium Perfect ver si le puede dar la vuelta a este mapa. Tienen treinta segundos para regruparse y elegir su composición para poder luchar y tratar de darle la vuelta al mapa. Recuerden, ellos ahora no tienen de otra nada más que capturar, liberar el payload y llevarlo hasta el último punto. De otra forma entonces van a perder este primer set. Lo cual sería la primera victoria para Kong y solo necesitaría otra más para poder ganar entonces este match. Entonces seguimos con la configuración. Estamos ya a unos segundos de empezar. Y le toca entonces al equipo de Kong defender, mientras que Imperium Perfect tiene que buscar el todo por el todo para lograr esa captura del payload. Entonces vemos como el equipo de Imperium Perfect empieza a ir al punto donde van a defender, a montar su defensa. Mientras que el equipo de Imperium Perfect está esperando la apertura de la puerta. Estamos a doce segundos para que empiece la apertura de este combate. En tan solo unos segundos vamos a ver el choque de ambos equipos. Y vamos a ver si Imperium Perfect tiene algo que responder al UCI. Un mensaje que enviar a Kong por esa primera ronda. Entonces ya empezamos con la salida y tienen que asegurar el punto A. El objetivo A es donde se encuentra el payload. Vamos a ver si en este mapa híbrido ellos logran esa captura. Recuerden que en este primer mapa estamos jugando en Blizzard World en este torneo de MassMobile Gamer League. Recuerden que MassMobile es más que un móvil. Estamos aquí entonces en el torneo. Vamos a ver entonces si logra defender el equipo de Kong en esta ronda. Entonces empieza el choque. Vamos a ver si Imperium Perfect está tratando de entrar. Pero está la defensa muy bien sentida en el punto. Y no están dejando entrar por ningún lado. Solamente tienen que girar ese escudo que pone la oriza. Y no están dejando entrar. Y parece que le rompen el escudo al Reinhardt. Y están totalmente expuestos. Empieza a caer el equipo de Imperium Perfect. Poco a poco están cayendo. Solamente están tratando de separarlos. Pero no les queda de otra. No tienen como defenderse. Un buen anti-hill por parte de la Ana del equipo de Kong. Y ya empieza a caer uno a uno. Pero Imperium Perfect está respondiendo. Parece que también eliminaron a dos del equipo de Kong. Sigue el contesting en el punto. Y parece que la defensa del equipo de Kong ha sido exitosa. Porque a todos del equipo Imperium Perfect han sido enviados al Respawn. Sigue entonces el contesting. Parece que el equipo de Imperium Perfect está regresando. El último que queda para reagruparse con su equipo. Porque no le queda de otra. Solo no puede luchar contra seis personas. Defendiendo un punto en este mapa. Parece que acaban de eliminar el turret del Torp John del equipo rojo. Del equipo de Kong. Sigue entonces la disputa en el punto. Parece que poco a poco están entrando al mapa. Agrupan al equipo con la habilidad de Oriza. Atrapan a la Brigette con una pared de Mei. Y terminan eliminándola. Solamente queda una persona. Se llevan también al tanque. Empieza el intercambio de balas entre ambos equipos. Y parece que la ventaja la tiene Kong en este momento. Parece que ambos equipos tienen una buena cantidad de habilidades especiales guardadas. Para el siguiente enfrentamiento. Y estamos a 1 minuto y 48 segundos. Ya parece que quedan algunas cuantas empujadas por parte del equipo de Imperium Perfect. Pero si no logran reagruparse y encontrar una apertura. No van a poder entrar a ese punto. Y le van a dar la primera victoria. Así dicha al equipo de Kong siendo el equipo rojo. Sigue en la espera el equipo de Kong en el punto de defensa. Nadie entra. Parece que el equipo de Imperium Perfect está buscando por otra entrada. Si por detrás. Para poder entrar al punto. Pero no. Parece que están esperando. Están buscando por dónde entrar. Están buscando por arriba. Por la derecha. Por abajo. Empieza entonces el primer dive. Winston entra al punto. Entró solo. Uy. Bueno. Última y defensiva por parte de Kong. Está tratando de evitar que capturen el punto a diestra y siniestra. Estamos a 56 segundos, señoras y señores. Y el equipo de Kong está pintando la casa de rojo. Evitando que el equipo de Imperium Perfect logre cualquier tipo de captura. Vemos como el equipo de Kong repite la misma estrategia. No falla. Se ponen como si fuese un bunker. Se cierran en una esquina. Ponen torrets y todos empiezan a disparar a un solo punto. La primera persona que capturan le disparan y la separan del equipo contrario para poder eliminarla. Y darle toda la ventaja al equipo de poder atacar. Estamos ya a menos de 30 segundos de que termine este match. 30 segundos. No es mucho tiempo, pero es solamente una sola oportunidad para el equipo de Imperium Perfect poder lograr la captura del primer punto. Es el todo o nada. Si no hacen algo ahora, no les va a quedar de otra. Y empieza el dive. Cae el Winston al punto. Le dan nanobooth. Parece que no es suficiente. Todos están focuseando el fire al Winston. Y empieza el trade de muertes. Parece que ambos están empatados y entramos en overtime. Parece que el contesting viene fuerte. Empiezan a caer uno a uno en ambos equipos. Solamente queda... Uy, parece que el balance se rompe. Y Kong está empezando a sacar. Solamente queda un game utilizando su Ninja Blade. Tratando de eliminar a las personas, pero parece que no es suficiente con el overtime. Y este ha sido game. Kong Esports gana la primera... El primer mapa. Parece que... Parece que hay una gran emoción aquí en el VAR en Meltdown por esta primera victoria. Y el mejor juego... La mejor jugada se la lleva NoRest por parte del equipo de Kong Esports. Kong Torpion. El que usa la torreta para poder eliminar y defender con todo lo que se pueda en este punto. Así que mientras tanto vamos a un corto. Mientras los muchachos terminan de hacer unos últimos ajustes antes de empezar en el siguiente mapa. Ya regresamos. Ok chicos, ya estamos de vuelta. Parece que los concursantes ya están listos y vamos a participar en el siguiente mapa. Que es punto de control. De con el que en este punto de control el equipo atacante debe capturar los dos puntos al 100% para poder ganar la ronda. Mientras tanto que el equipo defensor tiene que evitar esto. Nos encontramos en el mapa de Hanamura. En la segunda partida. De con el que estamos Kong Esports contra Imperium Perfect. Ambos equipos son equipos de nivel. Equipos que han participado en varios torneos aquí en Panamá. Y obviamente estamos viendo que hoy en día Kong está viniendo con muchas ganas de ganar. En la partida pasada pues básicamente fueron el todo por el todo. Ganaron en la primera ronda. Y también pues defendieron y no dejaron que el equipo capturara ningún solo porcentaje. Mientras tanto estamos aquí en el área de Arcada. Viendo una pelea entre un Ork y la Kerrigan. Pero parece que destruyen la pantalla. Vamos entonces mientras tanto a ver a los jugadores que están participando. Estamos ya a punto de empezar. Estamos a 4 segundos de que empiece la apertura de este juego. Y ahora le toca al equipo de Imperium Perfect defender el punto. Mientras que el equipo de Kong tiene que contestearlo y conseguirlo como ha de lugar. Entonces empieza el choque entre ambos equipos. Están tratando de entrar pero le ponen una muralla de hielo. No logran entrar. ¡Uy! ¡Qué buen teleport! Parece que están entrando ya en el punto. Y atacan desde la parte de atrás con esa teletransportación. Ese portal que acaban de poner. ¡Qué buen juego! Parece que entonces tratan de capturar. Están tratando de conseguir por lo menos un tic en ese punto. ¡Uy! Congelan al main tank de Kong. No le dejan participar. No le dejan hacer nada. Y sigue el contesting en el punto. Solamente queda D.Va. D.Va tratando de matar. ¡Uy! Consigue su mech. Justo a tiempo. Y mandan al tanque afuera del mapa. Increíble. Dándole la ventaja a Kong de la captura de la primer punto. Escuchen eso señoras y señores. Parece que el VAR está hoy muy feliz. Lleno de gente que está participando en el torneo. Todos aquí emocionados. Mandándole un saludo a la gente que está aquí en Meltdown. Acompañándome en este torneo. Y continúa Kong para el segundo punto. Tratando de contestear, capturarlo. Pero el equipo de Imperium no se deja. No se quiere ir. Sigue el contesting. Están todavía en el punto. No ceden. Parece que empiezan a eliminarlo poco a poco. Y no le queda más a otra que el equipo de Kong reagruparse. Y intentarlo otra vez. Parece que ambos equipos están buscando una combinación un poco. Entre lo agresivo y defensivo a la vez. Tenemos al equipo de Kong. Que está optando por una habilidad. Que es el portal de la simetra. Para poder entrar por lugares donde no normalmente se puede entrar. Mientras tanto que el equipo de Imperium Perfect está optando por una Mei para congelar. Poner una pared y separar a alguna persona que esté un poco más lejos del equipo enemigo. Vamos a ver qué sucede porque también sus habilidades de congelación son muy temibles. Apenas las pone tiene un radio muy grande. Y el que esté ahí en menos de tres segundos queda congelado por un periodo de tiempo. Inhabilitándolo y no dándole chance de hacer nada. Otra vez pone en el portal. Kong entra de vuelta al punto. Empieza a utilizar ultimes a diestra y siniestra de Stones. Y todo se está utilizando en el punto. Parece que Kong tiene la ventaja por el momento. Solamente quedan dos personas en el spawn. Se tiran bombas al aire. Y parece que sí. Caen dos personas más. Sigue con testing en el punto. Pero como el respawn de Imperium Perfect está cerca. Siguen saliendo en cada momento para poder defender justo en el momento necesario. Parece que solamente queda una persona más en el punto. Están tratando de hacer Focus Fire. Pero no lo logran. Muchas personas entrando a la vez. Y se reanuda el combate. Queda otra persona más. Siguen entrando como si fuesen mosquitos. Pero guap. Parece que el equipo de Kong logra vencerlos. Y empieza el tic. Hay segundo. Falta uno más. Sigue entonces con testing. Y echan a esa persona atrás. Victoria para Kong en la primera ronda de Hanamura. Ahora entonces hay cambio de lado entre ambos concursantes. Vamos a ver si el equipo de Imperium Perfect le da el comeback a esto. Estamos ya a punto a empezar. Estamos a unos 25 segundos. Recuerden que estamos aquí en el torneo de Overwatch de MassMobile Gamers League aquí en Meltdown. Así que están a tiempo por si quieren acompañarnos a ver este gran torneo hoy aquí domingo en Meltdown, Panamá. Nos encontramos con dos equipos que están a punto de reanudar su combate y la defensa de parte del equipo de Kong contra el equipo de Imperium Perfect que ahora le toca atacar. Ahorita mismo en este mapa va 2 a 0. Dos puntos porque obviamente capturaron el punto A y el punto B. Pero ahora le toca ver si logran defender esos dos puntos. Con tal de que Kong defienda un punto solamente evitando la victoria de Imperium Perfect pues ya sería game set. Y sería totalmente victoria para Kong. Pero vamos a ver, normalmente en este torneo siempre se muestran sorpresas y vamos a ver qué puede suceder porque todo siempre puede pasar en este tipo de eventos. Ya estamos a punto de empezar solamente a 5 segundos. Y se abre la puerta dándole la señal de ataque al equipo de Imperium Perfect. Justamente se están reagrupando en la entrada, justo en la única entrada que hay para poder capturar el punto A. Empiezan entonces la agrupación, empiezan a tratar de entrar poco a poco. Empiezan las eliminaciones, parece que ya hay dos eliminaciones por parte del equipo de Kong. Y también tratando Imperium Perfect de responder pero no hay espacio. Solamente le quedan los tanques. Uy, cae una persona pero responden con otra eliminación. Y totalmente el equipo de Imperium Perfect eliminado. No le toca de otra que reagruparse otra vez y reintentar. Aún tenemos 3 minutos y 20 segundos que es tiempo suficiente para el equipo de Imperium Perfect lograr algo. Vas a tener que buscar algún tipo de estrategia para entrar por otro flango porque la defensa del equipo de Kong en este momento es muy fuerte. A lo mejor una estrategia de dive pero aún es muy pronto para verlo. Vamos a ver entonces cómo se reagrupan. Parece que tenemos atrás al Senyata del equipo de Kong tratando de conseguir puntos para su ultimate. Uy, qué buen chatter por parte del equipo de Kong. Sigue la pelea entre ambos, el contesting. Uy, dos eliminaciones, tres eliminaciones. Quedan solo tres personas por parte del equipo de Imperium Perfect. Y uno a uno siguen cayendo, no dejando a nadie. Y el equipo de Kong se niega a ceder ese punto. Nuevamente empieza el reinicio de la defensa de ellos y se ponen nuevamente en las posiciones iniciales. Parece que ya han practicado esto muchas veces. Cada vez que terminan de defender, vuelven, se reagrupan y reinician. Mientras tanto, el equipo de Imperium Perfect se está tratando de reagrupar. Pero parece que el equipo de Kong tiene un invitado especial en las alturas por la parte de atrás que aún no se han dado cuenta. Y no, parece que el equipo de Imperium Perfect no les importa. Entran con todo el punto. Están tratando de destruir. No lograron hacer nada. Parece que el equipo de Kong los echó de vuelta para atrás. Una buena bomba de diva. No hay defensa. Pero parece que en el último segundo, Winston logra escapar con dos de vida. Y está tratando de entrar por detrás. Está tratando de flanquear. Hay gente ya en el punto. Empieza el conflicto entre ambos equipos. Pero parece que Kong se niega a perder. Siguen peleando. Siguen buscando esa victoria. Estamos a 1 minuto y 40 segundos. Nadie cede. Todos están peleando. Pero parece que se rompe el balance. La casa se empieza a pintar de rojo. ¡Uy! ¡Qué buen chatter de los aires! Y rompen a Hammond del equipo de Imperium Perfect. De vuelta se reanuda la defensa del equipo de Kong. Se reinicia nuevamente. El mapa se reinicia. Parece que tenemos 1 minuto y 11 segundos faltantes. Parece que con esto solamente hay dos intentos más por parte del equipo de Imperium Perfect. Y entran del todo por el todo. Y empieza a caer. Ya cayó el main tank. Empiezan a eliminarle a todos los competidores del equipo de Imperium Perfect. Solamente quedan 4 personas más. Se niegan a caer. Y no les queda de otra. Parece que se tienen que reagrupar. ¡Uy! Pero parece que hay un cambio interesante. Están utilizando la apertura aérea. Tienen a Pharah iniciando un ataque por los aires. Y parece que eso le dio un tiempo. Pero no fue suficiente. Estaba buscando esconderse. Pero parece que ya se dieron cuenta dónde estaban. ¡Uy! Tratan de eliminar a la Diva. Pero Diva también puede volar. Y eliminan a la Pharah de Imperium Perfect. Bien escondida en la parte de atrás. Señoras y señores. Tenemos 25 segundos restantes. Es el último intento de Imperium Perfect por lograr algo. Vamos a ver si logran hacer algo. Tenemos ya 15 segundos antes que termine el mapa. Empieza el ataque por parte de Imperium Perfect. ¡Uy! Últime. Se están utilizando a diestra y siniestra. Ataque y respuesta por parte de ambos equipos. Empieza entonces. Se están tratando de barrer. Para intentando por detrás. Pero la eliminan en el aire. Le cancelan el último en pleno aire. Y están empujando a todos. Fuera del mapa. Dándole el segundo mapa. Y la victoria a Kong Esports. Muy buena jugada. Muy buena respuesta por parte del equipo de Kong. Y parece que la mejor jugada de esta partida se la lleva el tanque de Kong Esports. Vemos como está tratando de repeler a todos del equipo de Imperium Perfect. Buen machete. Buen tiradera de machete en ese punto. Pero bueno. Parece que eso ha sido todo en esta ronda. La victoria va para Kong Esports. Así que recuerden. Este torneo está patrocinado por Más Móvil Gamer League. Más Móvil es más que un móvil. Mientras tanto entonces vamos a preparar a los siguientes concursantes. Y entramos en un corto comercial. Ya regresamos. Listo señoras y señores. Ya estamos de vuelta. Y estamos terminando entonces los últimos setups. Como ya vimos los equipos de Imperium Perfect y Kong Esports acaban de terminar de jugar. Pero ha habido una impresionante victoria por parte de Kong Esports. Y aquí al lado mío me encuentro ahora con Mariam de parte del equipo de Kong Esports. Mariam. Fue un juego un poco de un solo lado. No por decir otra cosa. ¿Cuál fue la estrategia que utilizaron cuando estaban participando? Bueno, los últimos dos scrim que hemos tenido lo hemos estado enfocando en estudiar. Lo hemos estado enfocando en estudiar todos los equipos. Así que principalmente era cuidar a nuestro main tank, que es nuestro Reinhardt. Y al mismo tiempo focusear al Reinhardt enemigo. Porque eso fue lo que básicamente nos ayudó a ganar. Muy bueno. Bueno, mira aquí casualmente tengo al main tank de parte de Kong Esports. Ya mientras tanto entonces le hago la pregunta. Hermanito. Dímelo. Ya han jugado anteriormente ustedes contra Imperium Perfect en otros torneos. Lastimosamente pues no era el resultado que vimos hoy. Pero hoy le dieron la vuelta totalmente al juego logrando una victoria de 2 a 0. ¿Qué cambios hicieron? Mira, primero lo que hicimos fue ver tu stream. Ver tu stream. Analizar minuto a minuto todos los errores que cometimos en ese partido. Luego de eso hicimos un plan. El plan, como dijo Marian, lo practicamos durante dos semanas. Cuatro screens a la semana. Hicimos ocho screens. Y nos preparamos solo para ejecutar ese plan. Con tres composiciones. Goat, Vendetta y Bunker. Pero Bunker no lo usamos en el... Porque no hubo el mapa que... El mapa necesario. Bueno, como él dice, estas estrategias son nombres que... Obviamente de Overwatch. Son un tipo de composiciones y si quieren más detalles pueden encontrarlo en internet. Pero son estrategias que se utilizan en la liga profesional. Básicamente ellos utilizan los videos de los juegos pasados. O también de los juegos que ellos han jugado aquí en Panamá. Que cuando los hacemos, pues yo los subo en línea. Y obviamente hacemos lo que estamos haciendo ahorita mismo. Que yo narro los juegos y verificamos lo que está sucediendo en vivo. Pues eso fue lo que utilizaron para enmendar los errores pasados. Y obviamente parece que les resultó porque dieron un resultado de 2 a 0. Una victoria un poco bien contundente, bien fuerte, bien de un solo lado. Pero como he dicho anteriormente y he visto los juegos de este equipo. En verdad, ambos equipos y ya casi a todos los equipos de la comunidad los conozco. Pues son equipos que practican mucho. Y el equipo de Kong es un equipo... No solamente que practican mucho, es un equipo que se le conoce por ser un equipo de alta agresividad. En todo caso, pues esa agresividad se mostró y se logró en este partido. Y parece que la estrategia funcionó como guante en la mano inmediatamente. Pero bueno, ya estamos a punto de empezar. Me dicen ya aquí el staff. Jacer, si te quedas con nosotros, perfecto. Y ahí vamos a tener tanto a Jacer como otras personas del equipo. Cambiando y rotando a cada rato que van a comentar conmigo las partidas futuras.